62 Conectado, presentado por Curazao. Bienvenidos al segmento 62 Conectado. En esta ocasión conoceremos lo más nuevo en cuanto a dispositivos portátiles te refiere. Una increíble tablet que querrás tener en tus manos. ¿Imaginas la genialidad de usar la portabilidad de una tablet y el rendimiento que te brinda una laptop? Bueno, estas dos virtudes tecnológicas las encuentras en un solo dispositivo. Con la Microsoft Surface Pro 4, su sensacional pantalla PixelSense de 12.3 pulgadas ofrece un contraste extraordinario y muy poco reflejo para una calidad de imagen muy realista. Lo mejor de ello es que Surface Pro 4 tiene toda la potencia que necesitas, incluso para las apps más exigentes y para el software creativo y profesional. Además, podrás estar tranquilo con la información que ahí almacenas, ya que te permite usar tu rostro, iris o huella dactilar para desbloquear el equipo, rebasando así la seguridad que ofrece una común contraseña. Y olvídate del estrés que causa quedarse sin batería, ya que te durará hasta 9 horas de uso continuo y por si fuera poco, cuenta con un sistema de refrigeración híbrido que mantendrá tu equipo a una temperatura adecuada. La ligereza de una tablet y la potencia de una laptop. Y miren, además cuenta con 8 GB de memoria RAM, también tiene acceso Wi-Fi, Bluetooth y bueno, también tiene una cámara de 5 megapíxeles para que puedan tomarse selfies y todo lo que quieran y se puede comprar por separado lo que es el tablero. Está muy práctica, ¿no? Increíble, ¿no? Porque es como tablet, como una tableta, pero también sirve como una laptop, ¿no? La potencia de una laptop. Y duran 8 o 9 horas. 9 horas. Perfecta para el Día del Padre, de regalito del Día del Padre. También para los estudiantes porque la pueden traer en su mochila sin ningún problema. Ahora, por los que van a hacer Summer School o algo, que puedan hacer las tareas, los trabajos. Me parece excelente. Y si vienen diferentes colores, pues hasta mejor, ¿no? Sí, ¿no? Está muy bonita. Recuerdenla. Bueno, pues ya deberían de dejárnosla aquí, ¿no? Claro que sí. Aquí la vamos a apartar. Hay que apartar una para cada quien, yo creo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta aquí las noticias, enseguida el Noticiero Nacional.